Jeje, vamos para allá con un diluvio que te cagas Esto, si, bueno, he ido un poquito más lejos Me he comprado una armadura, una armadura, exploré un poquito el mapa Y nada, pues vamos a hacer cosas supertotanas Porque si no, somos un poco... Esto Y me voy a coger Vale, esperaos un segundo, que de paso voy recolectando cositas Como es lógico Oye, con un doblaje Ahí estamos Vamos para allá Vamos, 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 vamos Ya podría ser un buen día Pero no, llueve como aquí en Barcelona casi He oído esta mañana Vale Hay dos aquí y una ahí Hombre Vigía Espera Vigía de ojos rojos Vigía La vigía normal Lo vamos a intentar Tener para nosotros Para que luche Vigía No lo vamos a intentar No me importa No me importa No me importa La vigía No me importa Luche No me importa Normal No me importa Javali, jabali, jabali Javali, jabali, jabali, jabali Javali, jabali Puedo abrir el mando Ya lo usaré luego ¿Y una de estas? Bueno, no me voy a cocinármelo. Que ya curiosamente toca, que ya tiene el pobre mando casi, y ya le queda un poquito para hacer el cupo. No, un tamper. ¡Qué lágrima! ¡Qué lágrima! ¡Qué borrón chido! ¡Vamos a intentar hacerlo bien! ¡Mucho silencio! ¡Qué borrón! ¡Qué borrón! ¡Qué borrón! ¡Jabalín! ¡Qué borrón! 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 A ver si lo puedo interromper y ayuda a algo. Ah, pues no. No, no, no. Tengo que ayudar a la brutalidad. Ah, así que. No, no, no. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No hay nada que ver aquí. 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 ¿Por qué? No hay nada que ver aquí. 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 para la 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 Ya no, la flecha, una fallo, la flecha, y la otra, aún si no, no la fallo, justamente. Me hago en la ley, si se deja, si se deja, se deja. ¡Otro! ¡Hala! Chavales, voy a tener que buscar otro tipo de estrategia. Porque he visto, lo he visto, no me da para lo que yo quiero. A ver. ¡Vamos! 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 Me han visto. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 creo que al final no 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 Te tengo en mi mira. 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 ¿Cómo intentar huir de una situación así? Muerte, muerte y más muerte. Voy a llamar el título. Es difícil, ¿eh? En el modo difícil. Todo hay que decirlo. Creo que no se me ocurre un punto de altitud para poder disparar, aunque... Si lo hago bien. Estaría bien que los humanos también los pudiésemos matar con sigilo. Que ganaríamos bastante. Mira. Punto a favor. Calma, 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 calma. ¿Dónde te has metido? ¡Bajá! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muárete! ¡Espira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Horre! Un chavalito, por favor. Faltan tres. ¡Gracias! Muele, 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 muele. Joder, pero qué pasa. ¿Quién sabe dónde se ha metido? Esperaos, esperaos, esperaos. Estoy viendo el panorama tan malo que tenemos. No, 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 no. Vale. Chicos, chicos. Unos menos. Uno menos. Me falta otro por ahí. ırante. ¡Aascunes tú! ¡Sí! ¡Para! ¡T карaエ! ¡No la la! ¡Oh, oh! ¡Hijo puta! ¡No, no, no! ¡Ahora me cagas, señor! Tranquilidad. ¡Seguid presionando! Vale, vale, vale. ¡Seguid presionando! 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 ¡E un pie almidado! ¿Dónde que has metido? ¡Livias tierras sagradas! ¡Hay que tener siempre fe en los Nora! ¡Me cago en la leche! ¡Cuánto me ha gustado, eh! Y ahora si no me toco, me falta uno. ¿Qué es eso de ahí? ¡Oh! No entiendo. ¿Por qué huevos? ¡Dios! Yo voy a tener pesadillas. ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Muévete ahora! 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 Me estoy empezando a parecer... ...dysléxico... ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntale el plan a Sona y dirígelos a esa parte del anillo. Yo lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Si no hago ruido, será mucho más fácil. Me he visto. Tengo que darle a esa lumbre rápido. Tengo que disparar a la lumbre. ¡A por ella! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Qué festival más chungo! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Madre mía! Creo que no soy suficientemente silencio. Si no hago ruido, será mucho más fácil. A ver... A ver... A ver... Mira... 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 Solo necesito un ángulo para disparar a esa lumbre. Tú... ¡Suscríbete! Con cuidado. ¡Ajá! Desde aquí sí que llego. Voy a hacerlo, va. Voy a darle al pelo. Pero cuando se gire este... Tendría que poder darle al alumbre desde aquí. Tendrías. Tendrías, pero... Así que se han despertado. ¡No! 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 No ha aparecido el temprano. ¡No! 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 ¡Tengo más mala puntería! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues nada chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el video game play Aunque ha sido más muerte que otra cosa Pero bueno, es lo que toca, a veces pasa A veces en los videojuegos tienes una suerte que te cagas Y otras veces, tienes una muerte Porque sí Espero que os haya gustado Y nada, me voy a ir con esto aquí. Mierda. Y nada, a vivir un poco, chicos. Con una muerte bastante simple y sencilla. Adiós, chicos. Adiós.